Ahora sí, esta parte es importantísima, vamos a hacer un breve adelanto de lo que va a pasar. Antes lo hemos comentado muy sucintamente, muy por encima. Tomamos las zonas que hemos visto, en este caso del bit 4 y del bit 5, las unimos, quedaría toda esta zona del tablero, y nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría con estos dos bits si le diéramos la vuelta a esta moneda cara? Bueno, pues primero podemos ver, si recuerdas, en la zona del bit 5, que era toda esta de la mitad del tablero para abajo, había 5 caras, le damos la vuelta, quedarán 4. 4 es número par, luego aquí tendríamos un 0, y las zonas del bit 4 eran estas dos filas de arriba y estas dos filas de abajo. Ahora tenemos 6 monedas, si le damos la vuelta a una cara, tendríamos 5 monedas cara, entonces la posición sería un 1. Entonces, ¿qué estaría ocurriendo ahí? Que girando una única moneda y solo una, lo que ocurre es que cambia el bit, invierte el valor del bit, cambia la paridad. Y esta es la clave del enigma. Pero, bueno, falta todavía por resolver un poco más, pero la mecánica básica es esta. Pasamos a la zona con un bit 3 igual a 1. Vamos a contar cuántas monedas han caído en cara en esa zona. Una, dos, y tres, cinco, y una, seis, y una, siete. Siete es número impar, por lo tanto, la posición del bit 3 revelaría un 1, porque es impar. Igualmente, posición del bit 2, serían las zonas marcadas en azul. ¿Cuántas caras han caído ahí? Tenemos tres aquí, dos, cinco, y dos, siete. Igualmente es número impar. Por lo tanto, el bit 2 igual a 1. Vamos con el bit 1. Zonas rojas. Necesitaríamos, seguro, un billete de dos euros. ¿Cuántas caras hay? Bueno, pues tenemos cuatro aquí, tenemos dos aquí. En total, seis. Seis es número par. Luego tenemos un cero en la posición del bit 1. Y finalmente, el bit 0. Tenemos en total seis caras. Una, dos, tres, y dos, cinco, y una, seis. Seis es número par. Luego tenemos otro cero. Y así hemos reconstruido nuestro número binario. Uno, cero, uno, uno, cero, cero. Muy bien. Entonces, vamos al plan inicial a incorporar estos datos que ya conocemos. Por un lado, habíamos codificado a la izquierda la posición. Bien, la posición. La casilla. La habíamos codificado en forma de número binario. En este caso, ahí lo tenemos. Mientras que la posición de las monedas en el tablo de la derecha era otro número binario. Como ves, se parecen un poquito porque tienen cero y uno, evidentemente, pero no coinciden. Vale, entonces tenemos un número binario a la izquierda, otro número binario a la derecha, que son diferentes. Paso número tres importante. Es, quiero convertir el número de la derecha, el de la posición de las monedas, en el de la izquierda. Es decir, que este número también aparezca aquí a la derecha. Vale, pero ¿cómo hago eso? Solamente puedo girar una moneda. O sea, no es cuestión de coger y cambiar el número. Aquí no puedo tocar ningún número. Solo puedo cambiar una moneda. Entonces, ¿cómo hago esto? Vale, aquí entra en juego una operación especial de la lógica binaria. Operación XOR. En este caso, vamos a hacer una especie de suma que es muy sencillita. Básicamente, vamos a hacer una especie de suma donde, si tenemos valores diferentes, cero y uno, pues simplemente se suma un uno. Uno y cero, un uno. Cero y uno, un uno. Si tuviéramos cero y cero, sería cero también. Pero si tenemos uno y uno, ahí cambia a cero. Tenemos el operador lógico, disfunción exclusiva, se llama así. Y tenemos el número que nos ha dado la operación, el número binario, que es este. Muy bien. ¿Y qué hacemos con este número binario? ¿Qué representa este número binario? Bueno, este número binario representa la posición de una moneda. Si empezamos por el cero aquí en la esquina superior izquierda, y tiramos hacia abajo, entonces la moneda 55 sería esa. En este momento está en posición de cruz. Si la invirtiéramos, quedaría en posición de cara. Y esa es la moneda que tenemos que girar para que, así, ahora la posición de las monedas en el tablero de la derecha represente el mismo número que la casilla de la izquierda. Como ves, son iguales. Si hiciéramos el recuento bit a bit ahora de las monedas, nos haría este número binario. Y, evidentemente, antes habría que haberle comentado todo esto al compañero o compañera. Tendría el problema, evidentemente, de que tendría que hacerlo mentalmente. Dividir las zonas de bits, etc. mentalmente puede representar una cierta complejidad. Entonces, en resumen, ¿qué hemos hecho? Básicamente, teníamos la casilla de la izquierda, la hemos convertido en un número binario, en base 2. Posición de las monedas en el tablero de la derecha, lo hemos convertido en otro número binario. Bueno, hemos transformado el número de la derecha en el número de la izquierda. Y, finalmente, suponiendo que el compañero sepa hacer todo esto, mentalmente, además, tendría la posición de la casilla en el tablero de la izquierda. Muy bien, supongamos que, finalmente, todo salió bien, pudimos salir de ese lugar con el dinero y, bueno, echar una partida de ajedrez también ahí en las Islas Bermudas y disfrutar del sol.